¿Qué es la feria más importante que tenemos aquí en la ciudad? Sí, buen día al canal y a Zapara, gracias por venir. Sí, yo creo que es breve lo que te puedo contar. Nosotros cuando me convocan, si quería volver a la presidencia de la feria, me costó porque yo tenía otras actividades y consideraba que mi ciclo en la feria estaba cumplido. ¿Ya habías estado años anteriores? Sí, yo fui uno de los socios fundadores, por lo tanto estuve en la primera gestión de la feria que vinimos por dos años y estuvimos ocho. Nos fuimos cuando se concluyó la obra y se rindió todo lo que había que rendir. Bueno, pasaron siete años que no estuve en la conducción de la feria o en la comisión, porque podía ocupar otros lugares también. Así que bueno, me convocan algunos compañeros y acepté el desafío. Por ahí uno siempre tiene algún miedo, tal vez viste, que según las partes nunca fueron buenas. Eso no lo puedo decir yo ahora. Creo que nuestro ciclo en estos dos años fue exitoso. exitoso porque cuando comenzamos la nueva gestión no impusimos alguno desafío. La feria estaba bien venida abajo en la parte de edilicia porque es natural con el paso del tiempo y el uso y las instalaciones se deterioren. Así que ese fue uno de los desafíos. Tenemos que levantar todo lo que está caído y también mejorar algunas relaciones institucionales, tanto con el Estado y con organizaciones civiles. Así que empezó a transcurrir el tiempo y empezamos con el proyecto que nosotros teníamos para la feria. Y bueno, paso a paso se fue dando todo. Renovar todo lo que había que renovar, arreglar, las relaciones institucionales fueron buenas. Retomamos todo con la gente, con el campesinado, con las instituciones del Estado, fundaciones. Así que volvimos a vivir. Esto no es una crítica para los compañeros que estuvieron antes. Cada uno tiene un objetivo y apunta a eso. Nosotros cuando recibimos la feria, lo que es papel estaba impecable. Los compañeros habían hecho muy buen trabajo y habían tenido épocas difíciles por algunos conflictos que se generaron por el tema de la cocina y otras cosas. Así que nosotros valoramos mucho el trabajo de todos esos compañeros. El tema de los papeles es importantísimo hoy en día. Así que que estén al día y que estén bien con eso ya es un paso importante. Claro, eso es lo que nosotros valoramos de los compañeros que estuvieron en su momento. Así que bueno, empezamos a activar todo lo que había que activar y se fueron dando las cosas. Yo creo que el secreto de todo esto es tener un rumbo. Saber dónde querés ir y tratar de no ir a los tumbos. Nosotros el rumbo lo teníamos ya con la meta de volver a reflotar todo lo que había que reflotar. Y bueno, había que buscar recursos. Yo tuve la suerte de tener un equipo de lujo. Creo que ese también es el secreto del éxito por ahí. Nosotros teníamos gente de diversos sectores. Y comprometida con la vida. La diversidad es buena porque cada uno tiene su mirada desde el lugar que ocupa en la sociedad. Así que se fue dando. Es gente muy valiosa. Tenemos gente joven. Gente no tan joven como yo. Y que todos aportábamos de lo que sabíamos, lo que habíamos aprendido por experiencia. Así que al cumplirse los dos años de gestión, habíamos cumplido con todo lo que habíamos proyectado en el tiempo nosotros. Así que bueno, ese fue un momento, como te diría, un poco difícil. Se cumplieron los dos años. ¿Y ahora qué? No había desafío. Y yo soy amigo de los desafíos. Cuando veo que la cosa está difícil, eso me motiva a mí. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces esta nueva conducción que tenga la feria ahora, tendrá que fijar las urgencias que por ahí tiene la feria, que una de las cosas es adecuar el estatuto a los tiempos que corren. El estatuto de la feria es un poco caduco ya porque las épocas cambian. Entonces hay que adecuar a los tiempos que corren. Creo que ese... Yo no le estoy diciendo a mi compañero lo que tienen que hacer. Ellos los que asuman el sábado tendrán también claro lo que quieren hacer. Y nosotros acompañaremos desde afuera. Leo, de todas maneras, escuchando desde el inicio y ahora este segundo ciclo, le tocaron dos épocas difíciles y como bien usted decía, le gustan los desafíos porque fue al principio arrancar con todo esto, dejar todo esto ya armado y después volver otra vez a levantar lo que por ahí se había deteriorado un poco, ¿no? Dos desafíos importantes para la institución y para usted también. Yo creo que la vida es eso. Nosotros en diversos lugares que hemos estado hemos sido pilotos de tormentas nosotros. Hemos aparecido en un momento de crisis a veces, como la que estamos viviendo en este momento. Pero esto a nosotros nos da tranquilidad porque la feria está saneada en todos sus aspectos. Tanto edilicio, la feria está bonita, está funcionando 100%, la parte económica está saneada, tenemos pequeños superávitos, y viste que eso lo vamos invirtiendo enseguida en mejorar las instalaciones. La feria no tiene ningún problema y está funcionando muy bien y con un prestigio que se lo ha ganado a través de los años, ¿no? Leo, la expectativa ya la tiene. Usted ya nos contó cuál es la expectativa de la conducción que viene. La asamblea va a ser el día sábado a las 16 horas aquí en el Traguno. Sí, por eso estamos convocando a todos los compañeros a través de los medios a que se acerquen y ocupen el lugar que tienen que ocupar. Pero siempre le decimos a los compañeros nosotros que los cambios se hacen desde adentro. Uno desde afuera no... Después tal vez opine, pero no tiene autoridad para hacerlo. Yo creo que hay que participar, y eso se lo digo a todos los compañeros y a los jóvenes, no solo de la feria, sino digo de la ciudad. Eso me preocupa a mí a veces porque en lugares donde se maneja el destino de la ciudad, siempre nos encontramos a la misma persona a veces. Y el recambio no se ve. Y sería muy bueno que los jóvenes empiecen a ocupar el lugar que tienen que ocupar, ¿no? Bueno, de hecho en la feria hay muchos jóvenes que vienen. Y bueno, esa creo que fue una virtud nuestra en todas las organizaciones. Nosotros hemos ido mechando la juventud, que gracias a Dios está muy preparada ahora. Preparada en todos los sentidos. Entonces ellas van aprendiendo de lo bueno y lo poco bueno que nosotros les estamos dejando. La feria está llena de ejemplos. Hay muchos jóvenes que son emprendedores, que nunca bajan los brazos, que siempre están dispuestos a trabajar. Volver a trabajar el día sábado antes del evento de la fiesta de la cerveza. Era una fiesta, como cómo se preparaban y la expectativa que tenían, ¿no? Así que eso es buenísimo. Y por supuesto que el cupo femenino siempre está. Y las compañeras que están con nosotros son de fierro, ¿viste? No te falla nunca. La verdad que yo comparto esto que dice usted. Son muchos los jóvenes que, si bien quizás no vienen los sábados, pero cuando organizan un evento piensan en la Feria Tragunruca. En estos últimos años ha habido varios eventos donde los organizan los jóvenes y deberían comenzar a tomar también las riendas de un espacio como este que los beneficia a ellos, que va a beneficiar a generaciones que vienen y además tomar como ejemplo esa responsabilidad con la cual ustedes han sabido llevar todos estos años la conducción de la feria. Sí, yo creo que hay buenas señales. Los jóvenes que por ahí uno los convoca siempre están. Creo que ellos en el futuro, nosotros ya estamos de vuelta y aportaremos lo que nosotros hemos aprendido a fuerza de golpes, ¿no? Ellos tienen otra formación ahora. Entonces por ahí lo tienen mucho más clara que nosotros. Ahora les falta la militancia, pero yo te digo, no solo en la feria, sino en otro espacio también. Yo creo que hay que ocupar el espacio y entonces uno después tiene cierta autoridad para decir lo que dicen, ¿no? Leo, ¿ya conocen a quién podría llegar a quedar al frente de la feria? Mirá, dentro de este gran equipo que nosotros tenemos, cualquiera de los compañeros está en condiciones de conducir la feria. Así que estaría mal que yo diga un nombre porque la verdad que nuestro equipo está preparado para continuar con esta ruta que tenemos nosotros, ¿no? Hay interés, sí, porque puede pasar también lo que le pasa a usted, que si bueno, venimos hace muchos años, tenemos ganas de que se renueve esto también. Sí, sí hay interés y nosotros siempre lo estamos incitando a que participe y veamos el interés que tiene la gente. Porque si bien hay organismos del Estado que propician ayudándole con financiamiento a los jóvenes que quieren emprender algo, bueno, se completa ese ciclo del proyecto y después tiene que vender, hacer conocer su producto. Y toda esa gente tiene la puerta abierta en la feria. No solo haciendo conocer su producto, sino nosotros le inyectamos esa cuota de optimismo que tiene que tener a veces, ¿no? Así que el interés de los jóvenes está. Y a nosotros nos alegra muchísimo que así sea, ¿no? Bueno, el próximo sábado o el lunes vamos a estar conociendo seguramente quién es el nuevo presidente de la feria Traún. Leo, nosotros agradecerle porque siempre estuvo predispuesto para charlar con nosotros, para contarnos novedades de la feria. Y eso hace también, la difusión hace que la feria se posicione mejor, que la gente se entere de las actividades que hay aquí. Eso es lo que hace también al trabajo, ¿no? Es un ira y vuelta. Es decir, la organización, el trabajo desde acá adentro, pero también la difusión y que la gente venga y sea partícipe de las actividades. Sí, yo creo que la gente la está haciendo suya en la feria, porque si bien es un espacio de venta, nosotros vemos muchos vecinos de Zapala que vienen a las 9, a las 10, y es una hora de la tarde, todavía están dando vueltas, tomando mate, charlando. Creo que la feria es eso, ¿viste? Es una gran familia. Y por supuesto que por ahí siempre tendremos alguna opinión encontrada, pero siempre terminamos a los abrazos. Yo creo que nosotros, esta comisión y el resto de los socios, que ha crecido enormemente la masa de socios, y eso también te da la pauta de que la gente está interesada y que la tiene que mantener y defender a la feria. No, pero se nota, en los últimos años, yo recuerdo que antes no era tan común, no escuchabas tanto hablar de la feria Tragunruca. En estos últimos años sí, se habla mucho, y de la feria de los sábados es algo que ya la gente lo tiene agendado y los sábados llega aquí. Sí, lo tiene incorporado ya, y ya te digo, vienen a comprar, pero también vienen a pasear. Yo creo que tengo que hacer un reconocimiento a la institución y como la municipalidad de Zapala, que siempre está con nosotros. Por ahí no nos juntamos a comer un asado, pero nosotros sabemos que nuestra intendente siempre está, la gente de empleo, Laura Pencher, Fabio Luna, después el Ministerio de Ciudadanía de la provincia. Nosotros lo presentamos en un concurso, en el Ministerio de Ciudadanía, y bueno, tuvimos la suerte de ganar. Por eso está este salón como está, porque el premio que recibimos lo invertimos en darle otro matiz a la feria, porque si bien está la parte comercial, también está la parte cultural. Toda la gente que hace algo puede venir a mostrarlo en la feria. Así que toda esa gente, no solo a los comerciantes, también a la Fundación Loma Negra. La Fundación Loma Negra ha sido un puntal muy importante para nosotros, a través de toda la parte directiva, y Amalia, por decir Amalia, me olvidé el nombre de... ¿Cómo se llama la chica que está al frente de la Fundación? Ah, claro, Ávila. Elisa Ávila. Elisa Ávila, tenemos que ser un monumento nosotros. Tal vez a ella no le guste, pero ella estuvo al lado nuestro desde el inicio de la feria. Ella vino a trabajar con el equipo de producción, con el equipo de Podestar, la primera gestión, y cuando nosotros por ahí decaíamos, ella siempre nos levantaba y nos mostraba el camino para seguir. Y bueno, gracias a ella, al trabajo no solo de Elisa, porque sería injusto que yo diga que fue gracias a Elisa, pero tuvieron un gran equipo y que nos mostraba... Era la que incentivaba, quizás. Que nos mostraba el camino donde podíamos conseguir financiamiento, que el primer financiamiento que fue para la feria era del programa social agropecuario, y bueno, todo el respaldo que tuvimos de la municipalidad en su momento, y también del Estado provincial. Yo creo que esto es un conjunto de gente que apuntaba para el mismo lugar. Yo creo que no le erramos porque han pasado 20 años, porque todo el mundo dice que cumplieron 15 o 16 años, pero ese trabajo previo fue mucho antes. Entonces creo que todo el mundo nos acompañó y nos sigue acompañando. Así que sería injusto no agradecerles. Hay mucha gente, viste, de vialidad provincial, también fue importantísimo para nosotros. Así que agradecer y espero que se acerquen todos los compañeros a elegir sus nuevas autoridades. Leo, muchísimas gracias, felicidades por todo el trabajo realizado. Y bueno, ahora seguramente, más allá de que se desliga un poco de la feria, siempre va a estar ahí en contacto también con los nuevos dirigentes. Y esto no se termina de un día para el otro. Así que bueno, desearle suerte también en lo que venga desde ahora en más. Sí, bueno, nosotros siempre vamos a estar acompañando, tal vez desde otro lugar, pero la feria no se va a caer porque la gente lo necesita y la está haciendo suya. Así que gracias a ustedes también por acompañarnos en todo este ciclo de los dos años y medio que transitamos. Y gracias, gracias a todos Zapata.